Hola a todos, hoy les voy a mostrar una ciudad de Portugal que se llama Trofa. Es una ciudad que pertenece a Porto y es el más joven municipio de Portugal. Este año, en 2017, ganó el premio de municipio del año acá en Portugal. Trofa está dividida en cinco barrios. Hoy vamos a visitar Alvarelos, que antes era un barrio, pero ahora se juntó con Guidoins para formar la unión de barrios de Alvarelos y Guidoins. Una de las cosas que más me gusta de Trofa es que podemos encontrar paisajes verdes en abundancia. Además, tenemos lugares donde podemos encontrar tranquilidad y silencio y ni siquiera nos damos cuenta que estamos cerca del centro de la ciudad. Una cosa muy común acá en Portugal son las vendimias. Es hermoso ver como hay inmensas uvas por todas partes. Ahora vamos a visitar uno de los lugares que más me gusta. Más tenía ganas de conocer. Sean bienvenidos al Castro de Alvarelos. El Castro de Alvarelos es un monumento nacional desde 1910. Estuvo ocupado desde la edad del Broce hasta el siglo V y después no volvieron a ocuparlo. Lo que podemos encontrar frente a nosotros es el núcleo de una iglesia. Los vestigios de la iglesia medieval de Alvarelos dedicada a Santa María. Podemos encontrar acá algunas tumbas. Sin embargo, son tan pocas que muestran que en ese momento la iglesia servía a poca gente. Podemos aquí encontrar muchas ruinas de las casas donde vivía la gente. Hay vestigios indígenas y romanos. Un ejemplo de los vestigios indígenas son las casas de forma redonda. Sin embargo, las casas cuadradas nos demuestran que los romanos también estuvieron por acá. Otra prueba de que los romanos estuvieron acá es esta plaza. No se sabe con certezas para qué fines existían, pero esta idea de comunidad viene sin duda de los romanos. Para terminar, tenemos acá lo que creen haber sido una casa de artesanos. El Castro de Alvarelos es sin duda un lugar que vale la pena visitar. Yo aprendí un montón sobre la ocupación romana y hasta la ocupación indígena que acá pasó hace muchos siglos. Además de ser un lugar impresionante con su interés histórico, es un lugar también increíble para sentir el olor de la uva. Como ustedes pudieran ver en el camino, hay muchas uvas por acá y eso da al lugar un olor increíble. Ahora vamos a visitar el centro de Trofa. Para ello, empecemos por el Parque Nuestra Señora de los Dolores. Es el parque más céntrico y es donde ocurren una gran parte de las fiestas de la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a terminar nuestra visita por el centro de Trofa visitando la Alameda de la Estación. Esta Alameda, que solo existe desde el 2017, fue creada en un lugar de la ciudad que estaba casi abandonado. Sirve así para dar una nueva cara al centro de la ciudad. Además de espacios verdes, podemos encontrar acá varios juegos e instrumentos para hacer deporte. Por ser día de fiesta, encontramos acá una banda que se llama Jufus du Castro y aprovechamos para disfrutar de la música. ¡Suscríbete al canal! Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme en los comentarios qué les pareció los Jufus du Castro y si les gusta este tipo de espectáculo. A mí personalmente me gusta mucho. Suscríbanse al canal acá abajo donde dice suscribirse y ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!